Esta lucha lo encontramos como legendario, vemos que hoy salen con la victoria de esta lucha, ¿no? Sí, tú lo viste, a pesar de que era la desventaja, creo que la escuela que traemos, la escuela del Gallo, hoy la demostramos, a pesar de ser 4.3, nos llevamos a la victoria. Oye, ¿qué es lo que se espera por esta tercera, no? Creo que tienes de falta unos campeonatos, ¿no? Sí, no sé, unos campeonatos, alguna lucha de apuestas, no lo sé, ustedes ven la química que hay, tanto tiempo de conocernos, pues, ¿qué más quisiera que se dieran las cosas? ¿Y qué les espera para este año, este año 2015, que está a punto de cenar? Pues, terminarlo de la mejor manera, grandes logros, me llevé este año, no me puedo quejar, y al siguiente año van a venir cosas mejores. Sí, dos palabras, saludos a Teleconce. Un saludo para todos mis amigos de Teleconce.